Yo yo ya, es el Dice, One Take, you know, aquí desde Cuernavaca, Morelos, jaja, si, exepic, ya Tengo cosas en mi mente que, me opacan y no me dejan ver Esos ojos ven cosas que, lo ven y no lo pueden creer Síntomas matan mi sed, por ser mexicano me juzga y no cree A veces me caigo y pierdo mi fe, doctrina falsa no se que creer Pero me levanto y me pongo de pie, le pido al mundo voy prepárate Si no hay libertad, ¿por qué lo prometen? ¿Por qué les molesta mi color de piel? Mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de expresar Solo contra el mundo no me pueden censurar La única manera de sacarme, es matarme, torturarme, acabar con este desastre Pero no notaste, todo este odio lo aplaste El artista es mi arte, color que no falte Vos para inocentes, pasos que en el fuego arden De sus tetas, dejan donde las celdas no abren Sistema culpable, familias separadas, hacer que el destino cambie El que esté conmigo con las manos en el aire Y demostrar que podemos ser Demostrarles este nivel Nadie impide hacernos caer Verde, blanco y rojo en mi piel, acuérdate de él Porque no va a acabar, al menos que esté dead Al menos que esté dead Shout out to AKT De aquí desde Cuernava, Camorelos Ney We know it, one take Yeah Slice Gracias por ver el video